¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juventus de Cristiano Ronaldo en contra de la Roma. Deja tu buen like si crees que Juve vencerá a Roma. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, ¿cómo es que llega la Juve de Cristiano Ronaldo previo a este gran partido? Y bueno gente, Juventus y Roma definen al segundo semifinalista de la Copa de Italia, partido que se jugará en el Allianz Stadium en punto de la 1.45 hora del tiempo del centro de México. Y bueno gente, por un lado tenemos a la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien el fin de semana pasado goleó 4 a 0 con doblete incluido de Paulo Dybala. La Loba hizo lo propio contra el Parma, ganando 2 a 0 al Parma. Y bueno gente, el partido entre Juventus y Roma podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports o bien a través de la señal en vivo de ESPN2 a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Gente, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y nos vemos para un próximo video. Adiós.